Hola que tal amigos del taller de los peces, bueno pues el día de hoy les quiero mostrar esto que acabo de hacer en mi trabajo Es una base de acrílico, simplemente le puse una sujeción con tornillos de plástico para evitar la oxidación Y pues es toda esta placa que se ve aquí y está perforada, tiene muchas muchas perforaciones, a ver si se alcancen a ver Esto para permitir el paso de agua tanto que caiga por aquí como para que salga el aire de lo que van a ver ahorita Esto como ustedes ven es Calpnes en la medida K1, este pues es una media filtrante biológica pues para albergar bacteria Es plástica y por su forma pues favorece mucho a aprovechar pues todo el espacio que se tiene de esta formita O sea como son puras superficies le sacas el máximo provecho a estas medias en lugar de tener por ejemplo a lo mejor un grano de estos O pues un canutillo del común Y además de que por esta misma forma lo que va a favorecer también son los choques Esto significa que cuando yo la haga colisionar entre sí, cuando todos estos estén chocando entre sí Pues lo que va a hacer o para lo que yo quiero estos choques es para que se limpie o se autolimpie mejor denominado Este material filtrante y entonces pues siempre tenga ahí asegurado que exista bacteria joven o bacteria nueva o la bacteria más fuerte Ya que la bacteria pues más viejita por llamarla así o la bacteria más débil pues se va a morir con estos choques ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo un movimiento en este material? Sigue albergando bacteria pero básicamente se convierte en un medio filtrante mecánico Porque no está cumpliendo bien su función Además de todo lo que llega a pasar, no sé si noten aquí en el video Pues que hay unos que están más negritos que otros Y eso pasa porque se va apelmazando ahí pues materia orgánica o material orgánico No sé qué tanto sea bacteria o qué tanto sea suciedad tal cual Pero se va apelmazando Entonces eso no es bueno Lo que uno quiere es que... Ahí ya se desembocó Lo que uno quiere es que pues siempre esté limpio O que al menos siempre esté funcionando bien como ya dije Pues manteniendo las bacterias más fuertes y las más jóvenes Entonces para esto le hice esta tapita de aquí Porque le voy a hacer pasar aire Y voy a aprovechar el caudal de mi caída Que lo que hace es esto Entonces va a tender a bajar este material Y con las burbujas A ver si se ven Ahí está una piedra a iradora larga Pues lo que va a hacer es que va a subir Y entonces se va a crear una corriente cíclica Que va a mover todo esto muy bonito Y que pues ahora sí va a empezar a cumplir su cometido Para esto voy a utilizar una bomba Que ya tenía pues de hace tiempo Es una Elite 802 Esta es de doble salida Y pues voy a utilizar Ahorita le voy a poner una válvula check obviamente Para que no tenga ningún retorno de agua Pero para esto pues como ven Conecté las dos salidas de aire a una sola Y que esta piedra se pueda mover bastante bien Esto no restringe mi salida de aire Que quede claro Para que no tengan alguna duda O empiecen ahí a Pues a lo mejor pensar Que voy a dañar mi bomba Porque hice esto No De hecho Funciona bastante bien Y está bastante correcto Este caudal de aire O flujo de aire Para el tamaño de esa piedra Que ven ahí Entonces pues ya sin más No es nueva Esta ya tiene un rato De hecho ahí se ven las marcas De cuando pinte mi casa Entonces la voy a conectar Y vamos a ver como empieza este movimiento Espérenme si tiene problemas Hacer esto con una mano Está medio difícil A ver Listo Allá vemos burbujas Se empieza a mover esto Y vámonos Vean ese flujo Uff que bonito Ven todo ese material chocando Por su forma que tiene de engrane Encajan super bien esos choques en la superficie Y vean O sea ya está saliendo ahí Algunos caracoles Y alguna lenteja de agua Que se me llegó a escapar De hecho huele Llega a oler como a Sí como agua pelmazada De que nada más estaba ahí Quieto este material Y pues ahí están Los múltiples orificios Los múltiples barrenos Que le hice a este acrílico Pues que sirven para que escape el aire Y esto es lo que hace La corriente hacia arriba Y mi caída de agua Hace el movimiento hacia abajo Y vean Que bonito está circulando Este cáliz Esto lo hice Porque al subir el caudal de mi bomba Se llegaban a desbordar Y no podía tampoco ya meterle el aire Porque se desbordaban Y se me pasaban a mis demás etapas Y pues tapaban Tapaban todo Y se hacía un relajo Muchos me habían preguntado también Que como lo podían hacer en su som Bueno pues esta es la solución Llegar a poner una tapa Así de fácil se hace Pues vamos a ver del lado A ver si se puede apreciar Un poquito como es que se mueve Si de ahí se puede ver Bastante bien Como se mueve por todos lados El cáliz Gracias a mi bomba de aire Y aprovechar la bajada De agua De mi samba Entonces ahora si le voy a sacar El máximo provecho A este cáliz Aproximadamente Son como 10 litros Entre 7 y 10 litros De cáliz Más otros 6 kilos De tesontle Para ahí Este Tener una muy buena Etapa biológica Y pues llegar a mantener Este sistema Que es el de los Goldfish Y Estas otras pedritas Que vemos por acá Que pues ya después Les estaré contando Pero pues de mientras Todo está perfecto El agua la podemos ver Súper cristalina Así que está funcionando Bien la tapa mecánica Al menos Y no hay No hay pues ningún indicio De De que haya amonía De hecho a pesar de que Tenemos ahí burbujitas Pues no vemos espuma Entonces está trabajando bien Y con esto va a trabajar mejor Bueno pues espero Les haya gustado este video Rapidín en el acuario Nos vemos en la próxima Cualquier duda Pues ya está ahí La página Pueden acercarse Preguntar Pueden Si quieren Cotizar alguna tapa Para su acuario Como ustedes gusten Y pues bueno Ahora sí Ahí nos vemos Bye